A la Juelense y Andrés Careví que han restado importancia y presión de tratar de estar en la punta del torneo. Apunta que el principal o la principal meta es clasificar y de esa forma se ha planificado la temporada. Liga Deportiva La Juelense no tiene como prioridad el liderato de la tabla. Así de claro fue su estratega Andrés Careví en una semana crucial donde visitarán la cueva del Zapriza. Nosotros tenemos la misma línea, sabíamos que iba a estar el inicio del campeonato complicado por el corto tiempo y habíamos hablado que a medida que el plantel iba jugando los partidos, que no íbamos a ir soltando seguramente para ir a poder agarrar el ritmo que nosotros queríamos. Pero el objetivo nuestro sigue siendo claro y es en primera instancia que es clasificar, calificar al cuadrangular. Si lo hacemos lo alto de la tabla que bueno y si no es el primer objetivo, estar entre los cuatro. Entonces esa es nuestra línea y nuestro primer objetivo, nuestro primer meta. Se ha enfocado en levantar el ritmo de figuras esenciales de la temporada pasada, por ejemplo el delantero Alier Lassiter. Nada, bueno, sigo trabajando igual. Tengo cosas que, bueno, metas que quiero llegar y también mucha presión de la afición. Y bueno, les quería dar esa respuesta de los dos goles y también de la victoria de hoy. ¿Ha tenido algo referente en especial como para guiar su trabajo? El que está haciendo es precisamente, ¿qué nos explica día a día? Eso es lo que es, día a día en los entrenamientos, esforzándome y regresando de la selección con otra meta, que es seguir adelante, seguir metiendo goles y para regresar al primer puesto. El anterior clásico en el Zapriza, la Juelense ganó cinco anotaciones a dos ante los morados.